Mientras tanto, hoy le dieron el último adiós a la mujer que fue víctima del salvaje ataque de un tiburón en una playa de Jalisco. Como nos cuenta Chiri Cárdenas, ahora intentan descifrar si el escualo confundió la sombra de los inflables donde estaba esta mujer con su hijo como una cueva y por eso terminó en las fauces de la fiera. Aún sin poderlo creer y preguntándose cómo es que nadie los previno, dado que hoy se sabe que un tiburón fue visto en la misma bahía horas antes del ataque, es como se encuentran familiares y amigos de María Fernanda Martínez tras ser mordida por un tiburón en las costas del sur de Jalisco. La comunidad decían que ya en la mañana había un pescador tenido un ataque y en la noche había otro. Tras la misa de cuerpo presente hoy en Guadalajara, ciudad que ella abandonó hace ocho años para graduarse en la costa como bióloga marina, su amigo Ricardo Lozano nos compartió que estaba con ella y su hijo cuando el ataque. El niño tenía mucha emoción de subirse al brincolín acuático, pero pues a mitad del camino de la playa hacia el brincolín, pues de la nada ocurrió todo. Él dice que fue el pequeño quien no se soltó de los brazos de su padre durante la celebración religiosa, quien advirtió a su madre que algo raro pasaba bajo el mar y al tratar ella de ponerlo a salvo, sobrevino a la tragedia. Pues alcanzó a ver como un animal grande abajo del agua y pues se lo comentó a ella. El viudo de María Fernanda pide que al evocar la memoria de su esposa, la recuerden como la madre que literalmente dio la vida por su hijo y no como la protagonista de tan impactante muerte. Gracias a las personas que muestran su respeto, les pido que lo sigan manteniendo de esa forma. De acuerdo con autoridades de Jalisco, es la primera vez de un ataque de tiburón en la zona en 60 años. El cuerpo de la joven madre será sepultado en Melaque, el lugar donde ocurrieron los hechos, y más tarde habrá un homenaje privado en la playa donde estará presente solamente la familia. En Guadalajara, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto. Muchas gracias, Atsiri.